Hola amigos, ¿cómo estáis? En este vídeo voy a explicar brevemente cómo utilizaban los antiguos enlazos para las capturas de la liebre. El primer detalle que había que tener en cuenta es visualizar la presa en cuestión. En este caso, si nosotros vamos andando por el campo, puede ser que de alguna cama, de alguna liebre, la levantemos y salga corriendo. Ese indicio es más que suficiente de que por esa zona hay una liebre. O simplemente por aquí vamos caminando y por circunstancia la liebre nos ve a nosotros y sale corriendo. Y nosotros pues nos damos cuenta. Bueno, pues ese es otro detalle o indicio que nos está diciendo que en esta zona hay liebre. A partir de ahí buscaremos los rastros de sus vereas. En este caso, los pequeños cagarruteros que dejan conforme van corriendo. Ya que la liebre normalmente nunca caga en parado, como el conejo. La liebre caga conforme va marchando. Por lo tanto, las cagadas son siempre saltadas como saltadillas. El siguiente paso es detectar la verea de la liebre. En este caso, esta que estáis viendo aquí, la he simulado yo para que os hagáis una idea. No sé si os dais cuenta de que hay en el terreno como una pequeña verea. Bueno, pues ese ya es un posible camino el cual le gusta muchísimo a la liebre. Pero claro, eso no justifica de que haya liebre en el terreno. Simplemente que la hemos visto antes y por lo tanto, ahora estamos localizando lo que es la verea por la que pasa. Ahora, el rastro que determinarás por completo, si esta pasa por aquí, es buscando siempre su cagarrutero. En este caso, las cagadillas que estáis viendo, fijaros, esa, esta otra, esta otra que hay aquí, si os dais cuenta, están en saltaeros, es decir, no están todas reunidas en una zona, sino ha cagado allí, aquí también, aquí otro poquito, y así a lo largo de toda la posible verea. Bueno, pues esa señal nos indica que es una liebre la que está pasando por ahí. Por lo tanto, ahora vamos a ver de qué manera ponían antiguamente el lazo para poder capturarla. Bueno, pues el detalle es el siguiente. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Este es el alambre que sujeta el lazo como he mostrado al principio. Aquí lleva una cuerda que tiene un lazo y sujeta una piedra de arrastre, nunca en fijo. O se puede poner también una rama. La abertura del lazo, si os dais cuenta, es aproximadamente a una palma. Y la altura a la que se pone del suelo es justamente más o menos esta. El conejo es esa y la liebre es esta que estáis viendo. Un puño y el dedo. En terreno abierto el lazo siempre se pone abierto de esa forma. Bueno, pues de esta manera lo utilizaban antiguamente para la captura del liebre. Ahora os voy a mostrar otro pequeño truco que utilizaban antiguamente también. Esta técnica es muy efectiva en los huertos en primavera y en verano, cuando estos son castigados por las liebres que se comen los troncos o los tallos. De esta forma, poniéndole las mismas entradas de los huertos en los mismos regueros, por donde ellas pasan, las solían atrapar antiguamente. Vamos a ver un pequeño detalle. Otro truco que utilizaban los antiguos, que parece ser que eran muy efectivos, en terrenos de campiña o en terrenos de siembra simulaban una verea. ¿Cómo lo hacían? Pues utilizaban una piedra más pesada que esta, la arrastraban por el suelo e intentaban que se quedara la marca de una verea, como yo la voy a hacer, por ejemplo, con el pie, si os dais cuenta. Pero claro, no es plan de ir con el pie arrastrándolo hasta llegar a la otra punta, porque si no nos vamos a cargar la bota. Bueno, pues con una piedra, más pesada que esta, la pasaban varias veces y simulaban una verea como la que estáis viendo ahí. Así, a todo lo largo, no una verea chica, sino allí hasta la otra punta, donde se pierde la vista. A los tres o cuatro días venían y comprobaban si había huella, tal vez pasaba alguna liebre, o buscaban indicios de que las liebres habían cagado, es decir, las cagadillas que os comenté al principio. Si había cagadillas y las huellas, quería decir que la verea había sido tomada. De esa forma ponían el lazo, como he explicado anteriormente. ¿Por qué este método? Porque este en concreto llama muchísimo la atención a las liebres y les gusta correr por las vereas a lo largo. Entonces, cuando ven una en el suelo, suelen, por costumbre, tomarlas y correr por ellas. Ahora, cogemos nuestra piedra o una rama y cerramos el lazo. Y ahora simplemente lo ponemos en la verea. Ponemos aquí el lazo, que no estorbe el alambre a la altura. Más o menos, he comentado antes, un poquito más para arriba. En la lista de reproducción de trampas de casa, en el canal, ahí podéis ver unos vídeos donde se muestra cómo se fabricaba este tipo de trampas. Los agricultores antiguamente, en sus pequeñas huertas, cuando llega la primavera o llega el verano, se encuentran con el problema de los conejos y de las liebres, incluso de los roedores y muchísimos pájaros. Pero, en concreto, el más dañino de todos, a veces la liebre. Pues, ellos mismos detectaban dónde estaban las vereas de paso, que son las mismas camas que estáis viendo, donde estoy señalando, y ponían el mismo sistema de trampas, que es el típico alambre con el lazo abierto a la distancia y a la altura correspondiente. Con una pequeña rama o una piedra, ponían varias, y de esa forma, pues, defendían lo mejor posible su huerto. Esas técnicas, hoy en día, como ya sabéis, están totalmente prohibidas. Bueno, amigos, pues aquí termina nuestro vídeo. Lo dicho, un saludo a todos y hasta la próxima.